Hola que tal mi gente, bienvenidos a Dash and Echo Show Otro video más, otra reacción más En esta ocasión me fui con Sofía Reyes y Becky G Esta canción salió ayer Así que recuerda suscribirte, activa la campanita de notificación Y deja un buen like mi gente Esta canción se llama Mal de Amores Señor Vamos allá sin más que decir, ya tu chava Wow, helado, me encanta el helado, me encanta el helado Súper me gusta el helado Ok, es una cumbia Es una cumbia Recuerdo que yo lo conocí Bailando, con cada mentira me fue nada Morando, iba con la luna llena Fue que me hizo suya Fui suya Eso es lo que pasa por hacer de buena Uy, me gusta Me gusta la combinación de cumbia con reggaetón Suena súper bien No sé qué opinan ustedes, pero suena súper bonito Y algo diferente, que es lo que queremos, ¿verdad? Que vengan ritmos diferentes Señores, Sofía Reyes es una chica que canta súper bien Se ve bien, se ve bien físicamente todo Pero como que ella no, ustedes no ven como que ella no ha explotado todavía Ella pegó una canción La canción era con Jason Derulo, se llama Y de la ghetto Pero ella como que no ha explotado todavía Pero ella tiene mucho talento Pero mucho talento Bonita Creo que a Sofía Reyes le falta verse un poquito más explícita Ustedes dirán, ¿cómo así? Es que ustedes no notan que estas chicas Becky G, Karol G, Nati Natasha Son como así, como media sexy Como media que salen así, como que a matar en los videos Pero Sofía Reyes como más reservada Bálvara Bálvara, Bálvara Le estoy diciendo Mira, o sea, mira como se ve Becky G Como así, como que Wow, mano Es que es muy dura Becky G Wow, mano Que chévere Aquí vemos a Becky G chanteando O sea, rapeando Y se escucha súper bien como siempre Unas barras bien chulas Mayormente a Becky G le escriben las canciones Ella lo ha dicho Que le escriben las canciones Ella también escribe Pero la mayoría de veces se le escriben Compositores Compositores dominicanos Venezolanos Puerto riqueños Colombianos Y así, etc, etc, etc Pero el talento de Becky G es tan grande Que se escucha con un flow Como que si fue ella que lo escribió Mejor lo troco Me está agotando Pero recontragotando El video Y la canción Como digo Es una canción súper diferente Cumbia con reggaetón Algo que sale De lo que es el reggaetón normal Y eso está súper bien Esta canción es para el mal de amores Las mujeres que tengan mal de amores Tienen que escuchar esta canción Está durísima Ahí le está metiendo Durísimo Sofía Reyes Me encanta como está chanteando Como está rapeando Se escucha brutal, señores Me encanta De verdad que sí Qué bonito sonó eso Ese final ahí Muy duro Espectacular Se dolió Estas chicas Se ponen unos maquillajes Se producen súper bien Mira como está Becky G Bien maquillada Con un outfit Bien bonito Sofía Reyes También muy bonita Están rompiendo Las dos Eso Eso Ey 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 Bueno, 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 bueno Me gustó Amor de amores Yo no te quiero helado Y con un monquequito Que te den sabrosito Duro Duro, duro, duro Esa canción La van a coger un pedacito Ese palmar de amores En un TikTok Lo van a hacer Y se va a hacer virar la canción Porque ese corito Porque ese corito está muy pegajoso El de Palmar de amores Todo el mundo No, no, no Y otro de Chávez Que lo que es Bueno, mi gente Si te gustó la video de reacción Deja un buen like Suscríbete Dale me gusta Ativa la campanita De notificación Y deja un buen like Ya tu Chávez De notificación Gracias.